Se sedimenta y aquí se filtra, se filtra como decía, de arriba hacia abajo, cada cajón de este es un filtro, es uno de ese de un vidrio que nos mostró el paso allá con todos los componentes, que viene la grava, la caringa, la arena, la minacita, aquí se filtra de arriba hacia abajo, y a pesar de que ustedes ven que el agua está aparentemente limpia, así la tenemos en las casas, en las abercas, miren lo que esta agua tiene por dentro, ojo, ahora van a mirar lo que esta agua tiene por dentro, ¿Qué se va a hacer? Ahora hay que alemanzando, mejor que se pende Se le suspende Bueno, entonces, se le pende la agua se impida, entra la agua se inventa Vamos a abrir el lavador Si ¿Cómo va a cambiar esto? Se encuestan que la alivia tiene lo que todo el mundo. Para las veredas, que así tengan plantas, pero si no le están haciendo el tratamiento adecuado, este es el agua que llega, como ustedes no le hacen el tratamiento en las plantas de las veredas, de los productos rurales, el agua que ustedes utilizan es esta. ¿Sí o no? Ahora miren lo que es agua que ustedes utilizan, miren lo que tienen por dentro. Van a ver lo que tienen por dentro de esa agua. Esa agua sabe aquí en Guaracos, ahí viene una... Esa es la cantidad de agua que ya le sabe aquí en Guaracos. Para hacer produceo, si no quieren manejar, ¿qué foreign o no queré? El 40% de esta agua lo está Eva Buttavichando. De ro school de 1,2% de la agua usted que es más pobre. El agua de los otros filtros para por debajo y sube y rata, el agua de los filtros que quedan trabajando, se va a venir y se va a entrar en el filtro. El filtro filtra así y lava hacia arriba, lavado. En el centro se va a entrar agua limpia por la parte de abajo, agua filtrada, de los otros filtros que quedan muriendo. Y al final el filtro se va a entrar en unos 15 minutos, el filtro se va a entrar en unos 15 minutos. ¿Ese muro de donde va? ¿Al cuarapa? Ese va al cuarapa, y si no fuera por el filtro es porque llegaría a los carros, llegaría a todas las cercas. El filtro se va a entrar en unos 15 minutos. Negratúl. El filtro se va a entrar en unos 10 minutos. Mi ведro hace 3 horas. Gracias.